La pasaba yo también Cuando eras mío y me dije a tal o más No logré decir pero aviones, mar y el tren Me alejaron de ti Lejos del amor que tuvimos De lo que compartíamos Te digo, ¿a qué voy a hacer? Si en mi mente estás Si yo cantara para ti Olvías que rompió mi corazón No habría en el mundo un rincón Que no supiera que soy tu mujer Te sigo amándote Día y noche en soledad Echa de menos Tu sonrisa, tus manos A mi alrededor Y si pienso en el tiempo atrás Pregunto, ay, ¿por qué? Robaste tú mi corazón Si nuestros mundos son Léjanos Ay, ¿qué voy a hacer? Si en mi mente estás Si yo cantara para ti Oirías que rompió mi corazón No habría en el mundo un rincón Que no supiera que soy tu mujer Yo sigo amándote Si yo cantara para ti Oirías que rompió mi corazón Mi corazón es fiel Yo sigo amándote Si yo cantara para ti Si yo cantara para ti Oirías que rompió mi corazón No habría en el mundo un rincón No habría en el mundo un rincón Que no supiera que por siempre ser tu mujer Si yo cantara para ti Oirías que el corazón Ya se rompió No habría en el mundo un rincón Desde que no quisiera conocer Sigo amándote ¡Suscríbete al canal!